Ahí está, bueno, en un ratito vamos a ver los goles, ahí están ya en imágenes el primero de los goles que abría el marcador, el cabellazo de Nahuel Rodríguez que tiene una pequeña molestia, tiene una contractura, vamos a ver si puede ser de la partida frente a Barracas Central el próximo sábado 15-30 muy buena ejecución de pelota parada y ahí está, enfrenta antes de Tauber un arquero que presentó algunas dudas, sobre todo en esta situación ahí veíamos el gol, el tiro de Mustache, el rebote para que Salinas antes del término de la primera etapa pusiera el 2-0 Salinas, atención también, otro que no llegó del transfer del Aso no había llegado, no estaba habilitado el jugador y consiguió ser titular le ganó la pulsada a Denin, Denin fue al banco y ahora parece que Vaquero tiene que empezar a dar este tipo de nombres, el de Salinas que me parece que por lo menos para el partido con Barracas se ganó el puesto Matías Moloni, muy buena jugada por el sector derecho, uno de los que ingresó y también Denin, Emanuel que convierte su primer gol para Central Córdoba en esta oportunidad del debut en la red de este goleador de este que emigrara de New Soul Boys en algún momento y que volvió ahora a Rosario para Central Córdoba estuvo para hacer más goles, desperdició más oportunidades manejó el trámite del partido como quiso el conjunto de Central Córdoba frente a un chacarita que realmente... Gracias por ver el video...